Yo se lo voy a... Doctor Jorge Arguea, tiene luz de la palabra. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La sesión anterior de la Comisión de Ingreso y Gasto Público se presentó la señora Juliana Martínez Sansoni, una profesora de Ciencias Políticas que estuvo en una comisión de notables que vieron la problemática de la Caja del Seguro Social. Esa presentación de la doctora Martínez dejó una gran cantidad de interrogantes en el seno de la comisión, en el seno de la prensa y público que estuvo presente por la cantidad de conclusiones que esta comisión de notables había realizado inclusive con la denuncia del Ministerio Público de más de 15 jefaturas de la Caja Costalicense del Seguro Social. El día de hoy se presentó el señor Manuel Muñoz Corea, un funcionario de la parte financiera de la Caja que tuvo el valor de denunciar en el Ministerio Público todas las acciones que venía haciendo la cantidad de mandos medios y gerentes de la Caja del Seguro Social. Esta persona igual que la doctora Bogantes que denunció las listas de espera en el Hospital México han tenido que soportar el embate del sector político-mediático en estas instituciones. Hoy se hizo presente también la Presidenta Ejecutiva de la Caja e igual hay una acción de parte de la Comisión para ver por qué el Ministerio Público ha dejado esto que corre y corre el tiempo para que prescriba como hace con todas las denuncias que llegan a ese Ministerio Público que lo hace cada día más ineficiente. La situación de Manuel Muñoz Corea y de la doctora Bogantes tiene que llamarnos a reflexión. Es un deber de todo funcionario público denunciar según la Constitución Política y nuestras leyes denunciar los actos de corrupción en el sector público. Están pagando caro su osadía pero es ahí donde debemos los diputados y las diputadas cerrar filas para apoyar a estos funcionarios públicos que han tenido la fortaleza la fortaleza de hacer las denuncias de que no carga sobre sus espaldas y sobre sus hombros la posibilidad del castigo por esa osadía de denunciar al Ministerio Público. pero lo más importante es que el Ministerio Público que nuevamente quede en entredicho adopte las políticas en cuanto a la posibilidad de que sean castigados estos delitos de cuello blanco y que los costarricenses en un tema tan delicado como la salud también no están resintiendo. Desde gerentes financieros hasta mandos medios se prestaron para que se colocaran bonos del régimen de IBM comprara bonos de la caja costarricense del seguro social a la vez que entraban a la caja costarricense de seguro social a trabajar más de 10 mil compañeros y compañeras sin una necesidad tácita sin estudios técnicos que soportaran la toma de decisiones y eso es lo más grave sin estudios técnicos que soportaran o que ayudaran a los jerarcas a tomar las decisiones hoy con los cambios que hay en la caja costarricense del seguro social en su junta directiva nos llena también de esperanza pero sobre todo el accionar que la comisión de ingreso y gasto público a partir de este momento pueda aportar para que se resuelvan estas cosas en la institución más noble de este país la caja costarricense del seguro social gracias señor presidente gracias a todos gracias a todos